la diferencia entre señal analógica y señal digital. Entonces, si ustedes observan en la imagen, se van a dar cuenta de que todo lo que parece como curvas, como ondas que se ven ustedes acá, ¿sale? Ven ustedes acá, y que se mide a través de frecuencias, ¿sale? En hertz pertenece a lo que viene siendo una señal analógica, ¿sale? Y lo que viene siendo como señal digital, es aquellos pulsos cuadrados, así como lo ven ustedes aquí. ¿Sale? O sea que no tienen que tienen un cuerpo, le podremos llamar así. Porque ya ve que las ondas varían su estructura. Así es. Pero la digital tiene un cuerpo, o sea, son como cuadradas. Exactamente. Exactamente. Por eso mismo, vean, por eso mismo, todo lo que viene siendo señal digital, difícilmente a nosotros nos puede dar una descarga eléctrica, ¿no? Es menos porque son voltajes muy pequeños, y luego no tienen voltajes negativos. La cuestión de la señal analógica sí la tiene. La señal analógica sí tiene voltajes negativos. Dense cuenta que si lo queremos ver matemáticamente, la señal analógica aquí comparte con algo aquí hacia abajo. Exacto. esta, de esta curva va hacia abajo. Entonces, quiere decir que tenemos ahí puntos negativos. Si queremos ver esto como un eje Y, por ejemplo, nuestro eje comparte el lado positivo y comparte el lado negativo. La digital es solo positivo. Solo positivo. Por eso, la digital solamente la podemos considerar como una señal de pulsos. O sea, solo hay pulsos. ¿Sale? Solo hay pulsos. Esos pulsos bien pueden ser un encendido y un apagado. Ejemplo, cuando un, digamos, un LED parpadea, lo que está pasando es que... Lo que hacemos con los minisumos. Literal. Ajá, por ejemplo, cuando hicieron la construcción de los minisumos, vieron ustedes que, por ejemplo, para el encendido, o sea, que era un switch. Es digital. Es digital. el funcionamiento es digital como tal porque nada más nos está dando un pulso. Nos da un uno. ¿Sale? Y una vez que nosotros queremos apagar el minisumo, pues tenemos que ir al switch y cortamos. Mandamos un cero, pues. ¿Sale? Y en una señal alógica, que es la toma, por ejemplo, de nuestra casa, si nosotros vemos donde está el toma contactos, donde conectamos el cargador y todo lo demás. Tiene tierra. Hay una tierra. Exactamente. Ya van a ver ustedes otros conceptos que vienen siendo como lo que es fase, neutro y tierra. Creo que usted le explicó lo de fase, ¿no? Sí, la fase. Recuerde que la fase puede ser en el tipo de conexión que vivimos son tres, ¿sale? Puede haber una fase, dos fases o tres fases. Cada fase está desfasada a 120 grados. Ajá. ¿Sale? En la primera fase, que es lo que se conoce como monofásico, luego viene con dos fases que se conocen como bifásico y tres fases como trifásico. Un ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo, ahora sí que me están viendo en la pantalla. Les voy a poner, por ejemplo, un motor de corriente alterna trifásico. Vean nada más. Estos tipos de motores son los motores que utilizan las fábricas, las empresas para mover esas grandes máquinas. Por ejemplo, aquí, ven ustedes en la imagen, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo este, ¿no? Aquí nos dice, fíjense bien, nos dice que este es un motor de corriente alterna, AC, ¿sale? AC es corriente alterna. Nos dice que es trifásico, o sea, que son tres fases que están pasando acá, que si cada fase tenemos 110, o en una fase hay 110 volts, en dos fases hay 220 volts y en tres fases pues tienen que haber cuánto. Si son 110, 220, el otro cuánto sería? 360. 360 volts, o sea, 440 pueden llegar a ver. Sale de 220, 440, o sea, son motores sumamente potentes, ¿no? Ustedes lo pueden ver ahí. O sea, pero ustedes se pueden preguntar ¿qué hace que se vuelva a de monofásico a bifásico y de bifásico a trifásico? Ese tipo de, digamos, ese tipo de motor lo va a generar el tipo de conexión, aquí ustedes lo ven, ¿sale? Estos bornes, ven los bornes. Estas borneras son los que generan de que una fase se vuelva bifásica, de que otra se vuelva trifásica, ¿sale? Entonces, lo que quiero que entiendan que este tipo de conexiones solamente los permiten las señales analógicas. Estas señales tienen voltajes altos y voltajes bajos. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Perfecto. ¿Sí? Tengo una duda, ¿cuál es, cuál es el significado de cada una de ellas que dije ahorita? ¿Del trifásico? Bifásico, una sola fase. Ajá. 110 volts. Ah, ok. ¿Sale? Un ejemplo, el motor universal de, por ejemplo, motor universal, vamos a suponer, del ventilador. Una sola fase tiene nada más. Ajá. ¿Sí? Espérame tantito, voy a tomar la llamada del licenciado José ahorita le des. Ok. Responde. ¿Qué chavos? ¿Qué dicen? ¿Cómo se encuentran? Chavos, mucho tiempo sin no verlos, chavos. Güey, sí, güey. Al chile, sinceramente, los extrañaba. Bueno, ya está. Ya le colgué. Bueno, chicos. ¿Sí me escuchan ahí? Bueno, ok. Entonces decíamos, por ejemplo, el motor de un ventilador es un motor monofásico. De hecho, es como este, como el que ven ustedes aquí. ¿Sale? Es un motor. Ese es cobre, ¿no? Sí, es cobre. ¿Sale? Tiene que estar esmaltado este tipo de cobre para que no haya cortos adentro. ¿Sale? Por ejemplo, ustedes aquí, miren, no sé si, ven este. Así es. ¿Ven este? ¿Ven aquí? Sí, 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 sí. A estos se le conocen como motores de jaula de ardilla. ¿Sale? Motores de jaula de ardilla. Por el tipo de configuración que tiene. ¿Sale? Estos son motores de 220 volts y de 110. ¿Estos motores puede llevarlo un sumo? Ah, bueno. Fíjense bien. Si nosotros quisieramos meterle un motor de este tipo, o sea, estamos hablando de una carga muy grande. O sea, el problema de meterle un motor este, ¿cómo sostienes que este se alimente? O sea, ¿cómo vas a mantener un sumo con un motor de este pero que te aguante 110 volts? O sea, tendríamos que tener un montón de baterías. Una pila de carro. Un transformador. Una, exactamente. Una pila de carro tendríamos que tener. ¿Por qué creen que los Gokar, por ejemplo? Ajá. Los Gokar que levantan más o menos sus 60, 70 kilos, por ejemplo, ahí están los Gokar. Sí. Vamos a ver un Gokar en... Vamos a ver un... Parece taxi. Por ejemplo, aquí este Gokar que está aquí, ¿no? Por ejemplo, este. Ajá. O sea, como... Ahora, vean. Si nosotros quisiéramos hacer que sea funcional con un motor de pila, lo que debemos de tener en cuenta es que se nos va a descargar muy rápido. O sea, va a tener una descarga. Por eso usa la de los carros, ¿no? Sí, a lo mucho que nos dure unas 3 horas, 4 horas, ¿no? Y hay que volver a cargarlas. ¿Por qué? Y para sobrealimentar ese... ¿Cómo le... ¿Cómo llamarlo? A esos motores, ¿qué tendríamos que utilizar? Ah, bueno. ¿Qué baterías? Ok, excelente pregunta. Pepe, ¿y un transformador? El transformador solamente nos va a convertir la corriente alterna a corriente directa. Los voltajes, ¿no? Sí, nada más nos va a convertir la corriente... O sea, por ejemplo, si tenemos 400 volts, no nos puede bajar a 200 o hasta 100. O 120. Para eso nos sirve el transformador. 110 es eso. Hasta 110, dependiendo las vueltas que tenga el transformador, eso lo van a ver en física. Dependiendo cuántas vueltas tenga un embobinado, nos va a decir si la corriente aumenta o disminuye, ¿sale? O el voltaje aumenta o disminuye. Y no se puede invertir. También, lo hace el transformador. O sea, el transformador reduce y aumenta. Ok. Dependiendo cómo lo configuren. ¿Sale? Exacto, te perdiste. Sí, es que se bajó mi internet, güey, y me sacó la llamada. Ah, ok. Bueno, entonces, por ejemplo, decía ahí Jorge, ¿cómo podemos hacer entonces de que esas pilas no se descarguen y esté todo el tiempo cargándose? ¿Verdad? Algo así mencionaba Jorge. No, ¿cómo alimentar esos motores sin que se descarguen la pila? Ok, por ejemplo, vean, vayamos al funcionamiento de un auto normal, un auto convencional, tranquilo. Con un dinamo. Sale. Por ejemplo, una es esa, por ahí lo dijo Exxar. Imagínense estar pedaleando y que solito vaya generando la carga para ese dispositivo. Ahora, vean, en el carro, por eso, por ejemplo, en los carros utilizan el alternador. ¿Sale? El alternador, conforme vaya girando las llantas del carro, el alternador mantiene la carga y esa carga la distribuye a la batería, la distribuye al compresor del clima, a las luces, o sea, a todo mantiene la alimentación y a la vez mantiene cargado a la batería. Pero tiene que haber un giro. Se puede, hay alternadores pequeños y los hay. Hay alternadores pequeños. El problema es que para mantener al alternador la batería no lo da, no es suficiente. necesita forzosamente un motor de este tipo de combustión. Los que usan los motores de boba, Se llama fácil, ¿no? Sí, o sea, obviamente, le metemos un motorcito de esto como de lancha y va a mantener el carrito sin problema y la más tenemos que meterle el combustible que sea de gasolina. Es como una bomba de agua, de gasolina, que usas en el rancho. Así prácticamente, entonces, si ustedes se dan cuenta para construir... Yo tengo una bomba de gasolina, entonces armemos un go-car, profe. Chido. Si tiene de gasolina. Sí, solo sería modificarla, ¿no? Pero pues eso es lo de menos. Sí, la verdad, hasta esto se puede hacer con PVC. Yo digo que lo armamos antes de salir. A ver, vamos a ver si están aquí. Aquí están, aquí están, pues, con PVC. Con aluminio, pero que lo mandamos a hacer. Con aluminio, ahí está un poco a herrería. Ajá, sí, estaría chido. Algo así, miren. Un torno. Mis compañeros, está mucho para detrás, no sé si le entran. ¿Qué dicen? No sé cómo ven. Esto es completamente hasta con pedales todavía. ¿Ven? Con PVC. Ahí están las baterías, miren, miren esta imagen, vamos a ver. Esta tiene, bueno, esta tiene, aquí está el video, incluso. Vean, cuatro llantas, los motores, vean, aquí están los servomotores, estos son servomotores, motorreductores. Ahí los bujes, los soportes, aquí están los valeros, ahí están los valeros. media de los tubos, en PVC. Los podos, podos, yonemps. Eso no va a aguantar, wey. Para un niño, sería. Puro niño. Uno de kinder, lo va a estrenar. Porque a esto nos estamos nosotros dando vueltas ahí en la escuela. Ahí llevando a las maestras. ¡Cállate! La de física. Menos de orientación. Yo, con la bomba ya, ahí te voy a hacerlo. Ahí te miré. Ahí está la conexión, yo creo que vean la conexión, vean. Batería y un regulador de voltaje. ¿Sale? Un control de motores, aquí dice, DC motor, ¿sale? Motor de corriente directa, velocidad, controlador, un controlador de velocidad de corriente directa, ¿sale? Una entrada de 10.50 voltajes de corriente directa, alcanza una velocidad, bueno, ahí no se alcanza a ver, y 60 amperes de corriente. Dos baterías. Pero son nada más dos motores, ¿no? Sí, ahí tiene dos. ¿Dónde pondremos cuatro? Le meten dos, ven aquí, el de color negro y el de color aquí verde. Ajá. Dos motores. Déjeme meterle cuarto que tenía cuatro filas, ¿no? Sí. O sea, tiene dos motores, dos cargados, digamos, dos fuentes de alimentación que van haciendo las baterías por los dos motores de atrás y los dos motores de adelante. Ahí está el volante, en la dirección. Ahí con un potenciómetro. El acelerador. Ahí está, para que acelere, ¿no? Switch, luces, no sé qué vayan a poner ahí, O al arranque. Tal vez. Prueba de giro. Está perro, está perro, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Pero, este Switch, es especial. ¿Ya te mire? Pues igual, los motores de anito, pues, si los vamos a saltar, a nosotros no. Es que nosotros quedamos un poco nosotros cuando andás dando vueltas en el hispano, ahí. He hecho raya, mami, ya sabes, cosas así. He hecho raya en tu salón. Pero como no hay otra siente, la siente. Ya vea, tremendo. Y derrapamos ahí. Con este sabía. Ponemos el de Reto Tokio. Bueno, entonces, ahí vemos nosotros como, teniendo en cuenta la utilización de los tipos de motores y todo, miren lo que se puede hacer nada más con PBC, hasta sillas, ¿no? Hasta sillas, bancos. Claro, para personas con poco peso, pues, nosotros no nos va a aguantar esta cosa. Gracias, gracias. Gracias, brother. Entonces, tenemos que seguirle dándole al crofi. 74, quiero, papá. Bueno, chicos, entonces, con esto es para que entendamos de que a fuerza necesitamos conocer los tipos de motores, tipos de baterías, para que cuando queramos construir algo, pues, tengamos idea de qué motor usar, qué tipo de batería usar, y no nada más irnos de lleno en algo sin conocer su funcionamiento, qué tanto nos rinde y qué tanto soporta, ¿no? Sí, claro. En este caso, por ejemplo, si ese servomotor fuera, por ejemplo, un servomotor lógicamente más grande, más potente, pues, soporta más peso. Acuérdense que los servomotores los venden por peso, ¿sale? Sí. ¿Cuánto peso soporta? El tipo de torque, qué tanto va a girar, todo eso. ¿Sale? Si estamos ahí, ¿no? Sí, sí, Bueno, entonces ya para finalizar, nada más para que les pase yo ahí la, yo creo que ya ahí se unieron al Classroom de Ciencia y Tecnología, ¿no? No, no he mandado el link, bueno, no he visto el link, ¿dónde está? Ah, Jorge se conectó después, ¿no? Entró el grupo después. Sí, Ah, bueno, ok, entonces ahorita lo mando ya para que este, ya quede, ya se anexen y vean ustedes las actividades a realizar, ¿sale? Va, profe. Vale, pues chicos, estamos viendo entonces. Vale, profe. Vale, hasta luego chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.